Hola amigos, estamos en un programa más de un paseo por las artes. Un programa de la Facultad de Artes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Los saluda Jonathan Carrasco, bienvenidos. Con nuestro programa de hoy empezaremos una nueva serie de programas donde vamos a hablar sobre la historia de la orquesta sinfónica, la cual ha tenido muchos cambios, ampliaciones y una serie de evoluciones desde sus inicios hasta nuestros tiempos. En esta serie de programas empezaremos desde la música más antigua y poco a poco iremos avanzando en cada periodo de la historia hasta llegar a la orquesta contemporánea. Veremos cómo se empezaron los primeros grupos vocales, luego los instrumentales que poco a poco fueron consolidándose hasta llegar a formar las orquestas que conocemos hoy en día. Bueno, antes de estas primeras orquestas que empezaron a aparecer, hubo unas agrupaciones de músicos que ejecutaban instrumentos y aparecieron como antecedente principal. Y bueno, antes de estas agrupaciones empezaron a haber agrupaciones corales, es decir, coros que empezaron a formarse cantando música religiosa, al igual que toda la música antigua de la que tenemos constancia bibliográfica. Hago referencia a esto ya que seguramente hubo mucha otra música, igual de buena, etcétera, pero de la cual no tenemos registro alguno. Para poder entender el desarrollo de la música que era tocada o cantada con más de una voz o línea melódica a la vez, debemos comprender cómo fue su desarrollo, ya que de otro modo no se entendería el contexto real, total de cómo fue este desarrollo, este caminar de la orquesta hasta como la conocemos actualmente. Hay que tener en cuenta que la música más antigua de la que tenemos constancia fue la música monofónica, es decir, música que solo tenía una línea melódica, sin acompañamiento o cualquier otra cosa, y la música que tenemos documentada así es el canto gregoriano. Veamos un ejemplo de un canto así que es el himno a San Juan Bautista, o como su nombre en latín, Utquent Laxis, del compositor del siglo XI Guido Adarezzo. Por cierto, esta obra es la que le dio el nombre a las notas de nuestra escala musical, pero eso lo explicaremos en otro momento. En este video que vamos a ver a continuación, veremos una notación musical antigua, que es como el antepasado de las partículas actuales. . . . . . . ¡Gracias por ver el video! 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 Esos ejemplos fueron de música religiosa antigua, donde el movimiento empezó a cambiar poco o poco. Más adelante se fueron añadiendo más intervalos, además de más líneas melódicas a la vez, llegando así a lo que fue la polifonía, una técnica de composición que básicamente es tener varias melodías sonando al mismo tiempo. Un ejemplo de música polifónica son los motetes, un estilo de composición polifónica muy complejo donde podremos tener varias voces cantando incluso textos diferentes, tanto que hasta se llegó a tener hasta textos diferentes en idiomas diferentes simultáneamente. El renacimiento fue una época donde floreció la inclusión de varias voces al mismo tiempo. Uno de los compositores famosos de esta época fue el compositor español Tomás Luis de Victoria, del cual veremos su obra O Manu Misterium, que es un canto responsorial que forma parte de los maitines de navidad. Originalmente había una versión en canto gregoriano, sin embargo muchos compositores trabajaron sobre el texto, adaptándolo y modernizándolo a su época. Esta interpretación que veremos está a cargo del A Cappella Project Sonoriki, una agrupación coreana cuya directora artística es la contralto Jung Hyun An. Esto es O Manu Misterium de Tomás Luis de Victoria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este ejemplo de una obra hecha para ocho coros es la siguiente obra que vamos a ver. Se llama Spen In Allium que se traduce como Esperanza en cualquier otro. Esta obra es del compositor Thomas Thales y es un ejemplo de un motete renacentista escrito para 40 voces. 40 voces divididas en 8 coros de 5 voces cada una. Una obra gigantesca. Esta majestuosa obra es un claro ejemplo no solo del pensamiento polifónico sino de una necesidad de espacializar el sonido. Una forma de pensamiento no solo musical sino sonoro donde el compositor intenta crear en el público un efecto inmersivo y sobrecogedor que estando solamente en una ejecución en vivo en una escucha así en vivo podemos sentir ese recogimiento muy propio del pensamiento religioso del momento y que podría haber ayudado a una experiencia en el que estuviera escuchando que fuera una experiencia más mística. Este es el antecedente más claro de los ensambles instrumentales que más adelante se convertirían en las orquestas. Escuchemos al Antichore Chamber Ensemble de la Universidad de Princeton dirigido por Joshua Copland. en septembre de los trabajos. Amén. 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 Esta obra nos ayudó a ver cómo con la música vocal se pensaba en música de mayores dimensiones. En nuestro siguiente programa, sobre la línea de la orquesta sinfónica, veremos algunos ejemplos de agrupaciones ya instrumentales que fueron los inicios de las orquestas. Por el momento me despido esperando dejarles muchas ganas de escuchar la siguiente parte de este recorrido musical Les saluda Jonathan Carrasco